Hola amigos, les saluda Maxi la dulzura de Caras, tu princesa de las parranitas, para invitarles este sábado primero de diciembre en los portales de Guayabamba, para celebrar juntos este 28 años. 28 años del pueblo, 28 años de amor, 28 años de gratitud, 28 años por abrirme sus corazones. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, este sábado primero en los portales de Guayabamba, tendremos muchas sorpresas, artistas consagrados para ustedes. Gracias Perú, gracias a todo el público peruano.